Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Gol, esta vez en edición mundialista y vamos a platicar de todo lo que ha acontecido en esta Copa del Mundo, ya después ya cuando está por definirse prácticamente la fase de grupo, ya vimos algunas definiciones, ya vimos el equipo de Ecuador que desafortunadamente con varios jugadores de la Liga MX no puede avanzar a la siguiente ronda y por ahí ha habido poca participación de algunos jugadores que participan en nuestra Liga, pero para platicar de este tema y otras cosas más, tengo a mi amigo Gisus Martínez, Gisus como estas? Gisus Mundialista Mundialista World Cup, si pues un gustazo Mitabo y si digo ya avanzada la fase de grupos del mundial, ya con algunos eliminados de forma precipitada, otros ya definitiva como el caso del anfitrión Qatar, como ya comentas Ecuador también, una selección que creo que hizo bien las cosas, pero en el momento crucial falló y eso le termina costando el pase a la siguiente ronda, una buena selección a mi parecer y pues ahora en la antesala de lo que será el saber si México tiene lo que se necesita para avanzar a ese cuarto partido, ya no hablemos del quinto y por otro lado pues también esperar el resto de la definición de los grupos que se dará en estos días de aquí al fin de semana. Sí, y platicando justamente de esa parte creo que es importante señalar todas las críticas que ha recibido la selección mexicana por el tema, digo con Polonia creo que le fue muy bien en el tema de que la gente no se queda tan desanimada por lo que había mostrado el equipo mexicano, que también hay que mencionar que la jugada más celebrada, la jugada que más gustó fue el penal que le para Memo Choa a Lewandowski, que luego esta parte dijo es importante que genere o que domine, que tenga el balón, pero la verdad es que para mí le faltó como mucha claridad en ambos partidos, en este de Polonia creo que tenía la mejor oportunidad para poder haberse quedado con la victoria, pero desafortunadamente las cosas no funcionan y no puede quedarse con ese resultado. Sí, bueno, en los dos partidos presenta creo sistemas diferentes de parado de juego y creo que ninguno de los dos estaba priorizando el tema del ataque, quizá más contra Polonia porque pues tenías ahí a Alexis Vega, Chucky Lozano y a Henry Martin como referente, pero en el caso del partido contra Argentina era claro que se jugó a no perder, a no recibir gol, porque pues tenías adelante a Alexis y al Chucky sin un referente fijo en el área y en cambio tenía cinco jugadores prácticamente en medio campo tratando de retener el balón, pero sin idea de hacia el frente, que pudieran hilar jugadas y generarle peligro a Argentina, entonces la jugada más más peligrosa de México fue un tiro libre ahí de Alexis Vega que termina atajando el Dibu Martínez y sí, creo que en ese sentido en los dos partidos si no ha habido goles también ha sido porque el sistema táctico no ha sido el adecuado y en gran parte se lo podemos aplicar. Mucho se habla del tema de Edson Álvarez, por ejemplo en ese partido con Argentina, si debió jugar o no, si debió ser el que marcara Messi, hay muchas cosas que por ahí se señalan, el tema de que no se juegue también con un nueve, que haya preferido estar con Alexis Vega y con el Chucky Lozano como hombres que llegaban al frente, pero la selección mexicana básicamente no tiene, me parece un delantero fuerte, quizás Henry Martin por como había jugado con América pudiera ser el máximo referente, pero más allá de eso creo que Henry Martin cuando tuvo la oportunidad con Polonia se dedicó más a retrasarse, a buscar esos balones, a tratar de jugar de espaldas a la portería, creo que esta parte le complicó qué decir de Raúl Jiménez, que entra y prácticamente se ve que no está en ritmo, le falta juego, le falta muchísimas cosas físicamente, creo que sí está muy por debajo de lo que se necesita para una Copa del Mundo, vemos el nivel al que juegan otros equipos, ves al nivel que juega España, que juega Alemania, ahora es justamente en el partido que tuvieron entre ellos dos, al nivel que juega Inglaterra, al nivel que juega Irán, o sea, al nivel que es Brasil, y ves un jugador como Raúl Jiménez y no, o sea, no está para una Copa del Mundo como se está jugando esta de Catar y pues Funes Mori, que de plano no ha tenido chance. Sí, me parece que hoy en día ninguno de los hombres que tiene el Tata, en las opciones, en el ataque, creo que funcionaría bajo lo que hemos visto que juega, porque tiene que ser un delantero que prácticamente él solo se haga una jugada de gol, recibiendo la fuera del área, y creo yo que ni el mismo Jiménez en su mejor momento, pudiera haber sido la solución, Funes Mori tampoco, y pues por ende no ha tenido ni siquiera la oportunidad, y yo pienso que también, no sé si el Tata ahí lo está como arropando, o lo está tratando de cuidar para no evidenciarlo, porque claramente en los dos partidos difícilmente se le hubiera presentado una oportunidad de gol, y ahí estarían las críticas de por qué se fue un argentino, cuando tenías a Santiago Jiménez, este, mexicano, hijo de argentinos, pero mexicano al final, y jugando en Europa y marcando goles, no sé, o sea, me parece que al final no había en las opciones un hombre que funcionara con este sistema de juego, y eso pues termina dejándonos en eso, en que México está quizá por culminar un Mundial en el que no ha marcado ni un gol, y es algo que no ha pasado, no sé, si desde los años... No, no ha habido, desde 1930 marcó su primer gol... Siempre ha marcado un gol en Copas del Mundo, y esta vez se va a quedar en cero, parecería, digo, todavía falta el partido contra él. Como Catar, ¿no?, que por ahí se queda en ceros, veía, algunas cosas... Pero sí le marcó un gol, ¿no?, a Senegal en el segundo partido, si no me equivoco. Creo que sí, sí es cierto, sí. Sí, pero pues no ganó al final, o sea, perdió todos los partidos, y México podría estar ante esa posibilidad. Sí, es muy complicado, luce el panorama, digo, dentro de todas las malas noticias, la buena, en teoría, es que te toca el equipo menos fuerte del grupo, pero es el que le ganó a Argentina en el primer partido, que Argentina era el que llegaba como el más fuerte, y que seguramente ya el equipo de Arabia estuvo estudiando a México, ojo, le hizo muy buen juego también a Polonia, aunque pierde, por ahí falla un penal, Arabia tiene estas oportunidades, pero es un equipo que puede ser muy peligroso para México, que está jugando un estilo, no sé si te parece, y es muy parecido a lo que juegan los sudamericanos, parece que los equipos de Asia han agarrado esa dinámica, también Irán lo mismo, me parece que se ha vuelto un equipo muy dinámico, quizá el único por ahí que sacó, o que no tuvo estos recursos, ha sido Qatar, que ya quedó fuera, y que fue el peor, o ha sido el peor anfitrión en la historia de los mundiales, porque por ejemplo Marrocos, aunque no es de Asia, es de África, pero tiene la misma ideología, digamos, que los equipos de Asia, también ha agarrado un muy buen ritmo. Le ganó a Bélgica, el equipo de Bélgica, que por cierto nadie se habla, dicen, todos están peleados, Kevin De Bruyne ya dijo que están viejos, y ahí hay una situación entre Kevin De Bruyne y Tribot Courtois, que parece que no se hablan, entonces, es un mundial que ha sido muy atípico, un mundial que ha tenido muchas sorpresas, y que bueno, para México podría ser, digo, prácticamente desde México 86, no queda fuera de una primera, o sea, México 86, que avanzó la primera ronda, porque no fue España 82, entonces, desde los mundiales de los 70, 60, que en México no avanzaba, no ha habido un mundial en el que no llegue a la fase de octavos, y que parece, en este mundial pudiera ser esta situación. En una Copa del Mundo, donde pasan muchas sorpresas, la única que no pasó fue que México consiguiera avanzar al quinto partido, y que ahora pareciera que ni siquiera avanza a ese cuarto, que pues ya era prácticamente lo que se tenía seguro, cada mundial, como dices, desde el año 86, porque sí, en el 78 fue ese patítico mundial donde... De donde todos decían, a Polonia precisamente era uno de los rivales, ¿no? A Túnez le ganamos, a Polonia también, ¿no? Y con Alemania empatamos, y resulta que cayeron por golear en todos los partidos. En todos los partidos. Entonces sí, o sea, desde entonces se había conseguido ese pase a la siguiente ronda, y bueno, ahora, a ver, matemáticamente es posible, y muy posible, porque en cualquier resultado de la Argentina contra Polonia, que se va a estar jugando a la misma hora, hay que decir que esta última jornada todos los partidos del mismo grupo se juegan a la misma hora para que no haya ventaja para ninguno de los equipos, en cualquier resultado de la Argentina, Polonia-México tiene posibilidades. Si gana Polonia a Argentina, ahí México obviamente necesita una diferencia de goles de tres o cuatro a favor. Si en la viceversa, México ganando prácticamente avanza con triunfo de los polacos, y en un empate, pues tendría que golear. Tristemente el empate, que pudiera ser muy factible, es el resultado más complicado, porque México tendría que ganar como por cuatro o cinco goles, ¿no? Sí, y que es complicado este resultado y el panorama donde México es el último lugar hasta el momento del grupo, ahí con un punto, con el punto que logra ante Polonia, que parecía algo importante al inicio, pero que resulta que no es de tanto. Ahora, las críticas que se vienen para el Tata y con todo este tema, ¿quién debería ser el delantero de Jesus? ¿O cómo crees que debería de jugar el Tata este último partido? ¿Por quién debe de apostar pensando en que México necesita goles? ¿Quién puede ser la solución? En el tema de los goles para nuestro país. Pues yo no vería mal incluso jugar con dos hombres adelante, y me refiero a delanteros, que jueguen Henry Martin y Funes Mori adelante, que se la jueguen con hombres que desborden por las bandas, como el caso de Chucky Lozano y Alexis Vega, y por ahí en medio campo aviéntatela con Héctor Herrera y a lo mejor con Edson Alvarez. Yo no sé por qué no le ha dado oportunidad a Orbelín, por ejemplo, Orbelín anda muy buen ritmo. Es buen elemento, en cambio le ha dado oportunidad a Antuna, y me parece que en ningún momento ha tenido esa capacidad de desbordar, ese cambio de ritmo por los extremos. Entra para suplir, digamos, el cansancio que tuvieron el Chucky y Alexis Vega en los dos partidos, pero no ha demostrado, y tienes razón, está Orbelín Pineda también como una opción por fuera, pero al final necesitas a dos hombres que te estén ahí generando esa sensación de peligro en el área, que puedan también jugar acompañados, que por el centro se den colaboraciones entre ambos para generar oportunidades, pero sí me parece que es urgente que juegue con más de un delantero en el partido, porque de lo contrario vamos a ver más de lo mismo. O sea, realmente Arabia Saudita es un equipo que no va a entregar el partido y que al contrario va a buscar su oportunidad para encontrar el gol que también les dé posibilidades de clasificar porque ellos también las tienen. Que de hecho en algún momento Chivas utilizó a Orbelín como creativo, entonces a lo mejor pudieras utilizar a Orbelín por detrás de Alexis Vega y del Chucky Lozano, y tener ahí una opción si no quieres jugar con los dos delanteros, que luego el Tata Martino está muy casado con su idea de jugar con un solo delantero, y a veces los técnicos es muy difícil que cambien su manera de plantear el partido, a lo mejor aprovechar el talento que tiene Orbelín, que aparte está pasando por muy buen momento en el fútbol de Grecia, y tener un equipo mucho más ofensivo, pero al parecer el Tata va a seguir con Héctor Herrera, va a seguir con Guardado ya no puede porque se lesionó, pero me parece que no va a haber muchos cambios en relación a lo que vimos quizá con Polonia, yo creo que ya ves que hizo algunos cambios para Argentina, yo creo que vamos a ver algo más parecido a lo que jugó con Polonia, y yo creo que el único cambio que quizá por el cual se iba a optar va a ser poner a Funes Mori, pensando que Funes Mori le pueda hacer más daño a Arabia de lo que Henry Martin le pudo haber hecho a Polonia. Sí, quizá podría ser el cambio en la defensa, yo pensaría que volvería a una línea de cuatro ahí con César Montes, yo le daría más oportunidad a Johan Vásquez que a Héctor Moreno, porque honestamente también Héctor Moreno contra Polonia, sobre todo tuvo ocasiones donde se equivocó de forma espantosa, inclusive él no es el que marca el penal ahí a Robert Lewandowski, entonces sí sería volver a la línea de cuatro, igual Jorge Sánchez y Gallardo que no son del todo fiables, pero al final me parece que en una línea de cuatro funcionan mejor que en una de cinco, y pues ahí en medio campo ver ahí quién juega los dos o tres en medio campo, o los dos o tres adelante. O quizá pensar en Kevin Álvarez, que tiene más salida que el propio Gallardo, y que lo mejor Kevin Álvarez te puede ayudar en el tema ofensivo, pero bueno ya veremos cómo plantea el juego el Tata, porque también hay que recordar que los árabes son muy dinámicos, o por lo menos así se vieron en los dos partidos anteriores, entonces sí le va a costar bastante trabajo a México poder quedarse con una victoria sencilla, que era algo que se visualizaba antes del Mundial, mucha gente decía es que el partido de Arabia, ese ya estaban pensando que son los tres puntos, pero hay que recordar si Marruecos le ganó a Bélgica, digo Irán también tuvo, le hizo juego a Gales, o sea le ganó a Gales, digo salvo ese accidente que tuvo con Inglaterra, que me parece fue el querer, Inglaterra es un equipo muy fuerte, pero la mayoría de los equipos es mucho más cauteloso, porque si le juegas a Inglaterra de manera frontal, de al tú por tú, te va a matar si tiene la oportunidad, y creo que eso fue lo que le pasó a Irán, pero todos los equipos han dado sorpresas, el propio Arabia, digo salvo Qatar, entonces hay que tener muchísimo cuidado con este equipo árabe, y ver qué es lo que sucede en este partido, ya el que cierra la fase de grupos para la selección mexicana, y que le dará o le quitará la calificación en este Mundial de Qatar 2022, oye y sus dientes de cambiarnos de tema, la polémica esta del Canelo, para ti, qué opinión te merece esta situación, digo para mí no está pisando nada, o sea para mí es un tema de, está la playera, y me parece que lo hace demasiado grande, para mí fue más, o esta polémica habló más del Canelo que de Lionel Messi, o sea fue una polémica muy barata la que agarró el boxeador, creo que lo de Messi es algo, o sea Messi se le conoce fuera de la cancha, es una persona que realmente no tiene como esa malicia, o ese interés de generar conflictos con otras personas, simplemente pues llegó a aventar la camisa al suelo, seguramente como avienta su misma playera, o sea de su mismo país, este ahí el choque con el zapato es algo accidental hasta cierto punto, pero nunca con la intención de eso bajar al país, o mancillar el escudo nacional como lo quiso hacer ver Saúl Álvarez, entonces creo que la reacción que él tuvo en redes sociales de forma tan explosiva, no solo con Messi sino con todos los que se le echaron encima, periodistas, los mismos deportistas vimos ahí al Cunegüero teniendo como este pleito, este pleito más de una ocasión se respondió con el boxeador, David Faitelson también ahí se llevó su granito, su pedazo de pastel, su pedazo de pastel, y muchos otros que usuarios poco conocidos, fueron los que también se metieron a la bronca, y si me parece que habla más de un carácter del Canelo que no sé, es muy explosivo y me parece de forma innecesaria. Yo creo que al Canelo digo con todo respeto como que ya le está afectando el tema de los golpes, o sea no sé si sea esta situación porque también para mí fue algo muy, ya salió el mismo guardado decir la camisa es mía, la de Argentina también en el vestidor de nosotros pues las dejas, después las lavan y es un tema de esto, no sé si están festejando, están en otra situación, pero ya lo último que ha salido del Canelo, digo desde los 15 años ahora que tuvo de su hija con lo de grupo firme, que si se peleó con los cantantes, que si abrazó a su hija, que si no sé qué, o sea ya el Canelo está empezando a salirse del tema deportivo, que es en lo que para mí se tendría que enfocar, en seguir generando esa historia como boxeador, y que no después no se le recuerde como a muchos boxeadores, que se les recuerda más por temas de escándalos y esta situación, no sé si ya esté temiendo de que su carrera vaya a terminar y que empiece a meterse en otras cuestiones, pero no para mí no. También ha tenido peleas recientes donde no han sido sus mejores actuaciones y se ha expuesto mayormente a una crítica negativa, que opiniones positivas donde siempre Canelo gana, Canelo campeón, Canelo todo esto, ya cuando se enfrenta con los malos resultados, pues también quiero pensar que no tiene como esa capacidad de aprender de los errores, y termina explotando. Digo, en su momento también tuvo una entrevista con Faiselson directamente y aunque no llegaron así a encararse o problemas así, pues sí hubo señalamientos, hubo reclamaciones. En las últimas ceremonias, estas entrevistas previas a las peleas, también vimos que en alguna también el Canelo se confrontó y hasta golpeó, me parece, al rival. Entonces, no es nuevo, pero esta sí ha sido la demostración más explosiva del Canelo Álvarez y todo en redes sociales. Ojalá que no esté teniendo problemas de otro tipo, ya vimos lo que pasó con Julio César Chávez Jr., por ejemplo, que empezó a tener problemas de otro tipo, traiéndole cuestiones de alcoholismo, cuestiones de otras cosas, entonces ojalá que el Canelo no caiga en esta situación, porque es uno de los atletas referentes, yo creo, en México, junto con Checo Pérez ahorita, junto con varios atletas que están haciendo bien las cosas, ojalá que se concentren en ese tema porque sí, nada tenía que hacer. Recordarás lo que pasó en los Juegos Olímpicos con el equipo mexicano de softball, que igual... Con las playeras. Salió con que los uniformes los dejaron en la basura o tirados, ahí los dejaron en el hotel y también se les echaron encima, porque muchas de las jugadoras son méxico-americanas y pues empezó este tema de la nacionalidad, que son de Estados Unidos y por eso vayan a México. También en ese momento se criticó mucho la crítica, o sea, el hecho como tal es algo, hasta cierto punto, simple, pero ese nacionalismo desbordado, que cualquier cosa... De que hasta si pisas la moneda de cinco pesos por el lado de arriba del águila, también es... Sí, no vaya a ser, ¿no? De mancillar el escudo, o sea, me parece que sí es... Pues entonces que no pongan el escudo en ningún lado, sino imagínate, se te cae algo, se te rompe o algo y ya estás mancillando la patria y hay que fusilar a la gente. Aparte, pues, o sea, la playera quizá representa al país, pero tampoco significa, no pisó la bandera y no la escupió ni le hizo algo así como que... Ahora, ojo, hay gente que se siente representada por la playera de la selección, pero hay gente a la que le interesa un cacahuate, lo que está pasando en el mundial, hay gente a la que no pasa por su cabeza lo que hay otros problemas mucho más importantes en el país que la selección mexicana, entonces el pensar que la playera es el símbolo patrio me parece algo demasiado exagerado, porque dijo la bandera, ponen el tuit, ¿no? La playera y la bandera. Yo en ningún momento vi la bandera de México ahí tirada y nada, ¿eh? El escudo actual es lo que menos se parece al escudo nacional, o sea, realmente... A ver cómo no se enojó por eso, ¿por qué no tocaron? A ver, ¿por qué no ponen el escudo nacional y ponen esa águila como medio rara y...? Se dibujó así de palitos y bolitas, ¿no? Pero bueno, pues ahí está la situación del Canelo y Messi y este tema que ha causado tanto revuelo y que ya salió guardado a aclarar también esta situación. Jesus, ¿quiénes son los equipos fuertes para poder ganar el mundial desde tu punto de vista? Pues ya cercano a terminar la fase de grupos, me parece que lo que ha demostrado las selecciones de Francia, de España y de Brasil, a mi parecer, son las tres que más han demostrado en el mundial que tienen la capacidad de avanzar. Creo yo que se quedaron un poquito abajo equipos como Alemania, que aún tiene posibilidades de clasificar, pero ha dejado mucho que desear. Está como México, ¿no? Como que le falta un delantero. O sea, digo, el que anota el gol, la verdad no recuerdo su apellido, el jugador del Werder Bremen, muy bueno. O sea, entró y se puso las pilas y metió el gol, pero creo que Alemania está muy tibio a la ofensiva. No es la Alemania arrolladora de otros mundos. Le ha costado más de un proceso este cambio generacional porque desde el mundial de Rusia vimos que se quedó fuera en fase de grupos y se debía que muchos jugadores... Y se puede quedar fuera en fase de grupos. Exactamente. Y en aquel entonces eran muchos jugadores que debutaban por primera vez en un mundial, jugadores jóvenes de 20, 21 años. Y acá todavía me parece están pasando por el mismo tema, pero no debería ser porque me parece que ya hay jugadores mucho mejor desarrollados en sus respectivos equipos y creo que por eso sí podemos decir que es una decepción Alemania todavía con posibilidades de avanzar. Pero yo me quedaría con esos tres, con España, con Francia y con Brasil. Sí, yo creo que también por ahí el que se veía fuerte era Inglaterra, pero creo que en este partido que pasó con Estados Unidos se vio que cuando te le echas un poquito atrás puedes controlar porque tiene jugadores de mucha dinámica. Inglaterra era uno de los equipos que me parece también fuerte y no sé si agregar por ahí a Portugal con el empuje de Cristiano Ronaldo. Digo, habrá que ver si le alcanza porque traen como un tema motivacional que me recuerda mucho al que traían en la Euro que ganaron en el 2016. Pero bueno, es como que poner a lo mejor un poquito más de equipos, pero sí coincido totalmente contigo y que España ha estado con el cambio generacional, pero no se le notó. O sea, a los españoles ves a los chicos que están ahí jugando y la verdad tienen muchísimo nivel y muchísimo dinamismo, aunque le faltó lo importante que fue matar a Alemania. Tuvo las opciones, tuvo la oportunidad y Alemania no lo puedes dejar vivo porque Alemania es un equipo que por muy mal que ande en cualquier momento puede reaccionar. No les pega el ira bajo embarcador. Incluso lo han dicho jugadores ya retirados de Alemania, dice, cuando vamos perdiendo incluso hasta por dos o tres goles, no nos sentimos como intimidados o creyendo que estén derrotados, ¿no? O sea, al contrario, se motivan. Y sí, hablando de lo de España, me parece que pareciera una selección olímpica. Sí, sí. Porque son jugadores muy jóvenes acompañados nada más de dos o tres. De Jordi Alba, de Alba, de Sergio Mousselet, de Morata, por ahí. Y Álvaro Morata. O sea, ellos tres me parece que son los pilares de esta selección y atrás quedaron ya los Sergio Ramos, los incluso David Egea que también... ¿Ya ni le alcanzó para ir al Mundial? Ya ni siquiera pudo avanzar o pudo ir con España al Mundial y lo mismo con otros tantos jugadores que ya tenían pues varios años jugando con la Roja y esta vez España apostó por un proceso ya mucho más renovado y me parece que le ha salido bien hasta el momento a Luis Enrique y bueno, cierra la fase de grupos con el equipo de Japón que pues me parece ha estado por arriba de lo esperado pero sin ser algo destacado aún así me parece que España debería avanzar caminando a la siguiente ropa. Oye, y que Costa Rica también contra Alemania si le diera la sortigo hay que recordar que todavía tiene posibilidad Costa Rica entonces digo me parece que va a cualificar España y Alemania la diferencia de goles le da en la torre pero todavía podría sí, todavía podría digo, si saca una victoria con Alemania y por ahí España le gana a Japón podría creo que por puntos pudiera pasar la verdad es que todas las matemáticas hay revoltura en la cabeza pues ya estaremos viendo que me parece que en ese grupo van a avanzar España y Alemania a pesar de que Alemania sufrió su derrota en el primer juego pero me parece que son los dos equipos se salvó con España España le perdonó la vida a Alemania esperemos que más adelante no se repita pues pudiera ser ya sabemos que los alemanes bien decían que el fútbol es un juego de 11 contra 11 donde siempre ganan los alemanes oye un tema nada más para no dejar y ya casi para concluir el tema de León Renato Paiva deja la institución a dos semanas de haber iniciado la pretemporada diferencias con con la directiva por el tema de los refuerzos y jugadores que no quisieron dar de baja otra vez el tema de los jugadores vestidor por el que supuestamente se había ido Ariel Holland entonces al parecer si digo ya si dos técnicos se van por el mismo motivo me parece que ya hay algo serio en el seno de lo que es la institución después de tres años de haber tenido a Nacho Ambrisco como entrenador si no me equivoco dos o tres años ahora dos entrenadores en menos de un año me parece algo que si es alarmante y que la directiva no haga por realmente atender o sea deja tú que se fuera a Paiva pero que realmente pusieron atención en el por qué se están yendo los entrenadores porque no fue idea del equipo ellos estaban con que Paiva se iba a aventar la pretemporada y él empezaba en 2023 pero ahora creo que si está ante un problema que les está generando más conflictos y quien llegue seguramente va a tener el mismo problema que pues sea probablemente el Arcamón la opción principal la falta de digo al momento en que estamos haciendo esta grabación es el Arcamón todavía no se ha hecho oficial probablemente se haga y pues hay que recordar que el Arcamón se va de Puebla hace una semana dos semanas antes de empezar el mundial se hablaba de que era opción para Tigres porque se dio en este en este revoltijo en que se fue Diego Coca del Atlas se va al Arcamón y bueno Diego Coca llega a Tigres y esa oportunidad ahí se le cierra al Arcamón pero no sería sorpresa pensar que llegara un equipo de León donde creo que tienen económicamente para cubrir lo que ahora cuesta el entrenador porque no es barato me parece el Arcamón ahora pero bueno él está actualmente creo como analista del mundial entonces seguramente esperarán a que termine su participación como analista para cerrar el trato pero seguramente ya hay un acuerdo de palabra sí que anda en Ciudad de México entonces a lo mejor en una de esas pudiera haber algo ahí pero bueno vamos a esperar qué noticias hay por lo pronto seguiremos pendientes de todo lo que siga aconteciendo en esta Copa del Mundo con esta zona de gol y pues siguiendo platicando y viendo quién es el equipo quiénes son que ya estamos en la etapa importante digo ¿para qué les llevábamos la fase de gol? pues si había Suiza-Camerún y había otros partidos ahí medio extraños ya estamos en la hora chingüengüenchona en los momentos buenos que son los octavos de final se viene la parte emocionante las eliminaciones directas las sorpresas que se van a seguir dando porque no sería nada descabellado pensar ahí que no sé que un equipo como Marruecos que tal que avanzara yo tengo a Marruecos en la quiniela cuando me tocó Marruecos casi lloro dije Marruecos me damos tu dinero y ya resulta que pueden avanzar a la siguiente ronda y que tal que eliminan a alguien y se meten a un quinto partido que nunca lo han conseguido sería algo histórico y todo eso nos podemos topar es la magia del mundial nada está escrito y de lo que piensan lo contrario pues ahí está vamos a estar pendientes ojalá que Marruecos sea campeón del mundo y ellos serían felices pero bueno se ve complicado ándale por toda esta situación y vamos a ver que sucede por lo pronto pues nosotros los invitamos a que sigan pendientes de todos estos programas de zona gol en esta etapa mundialista ya prácticamente para cerrar el año gracias Qatar por hacernos trabajar así ya en el cierre de año y bueno estaremos pendientes Jesus entonces ahí estaremos pues ahí está entonces los esperamos la próxima semana con más de esta zona de gol mundialista ya sabiendo si México se quedó si México se fue si llegó al quinto partido si llegó al sexto partido si va tiende para ser campeón del mundo o quiénes son los equipos que llegan al final nosotros nos vemos la próxima semana